Gracias, muchas gracias Francis, gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, no es lo mismo mirar el mundo de una posición que de otra. Y lo digo porque mientras yo estuve en la Procuraduría General de la Corte de Apelación, no veía el proceso como lo veo ahora. O sea, ahora estoy mirándolo desde la acera de enfrente. Antes lo veía desde dentro y muchas veces algunas de las informaciones que hoy tengo no me llegaban. No digo yo que me la ocultaban, sino no me llegaban por razones diversas. Cuando hoy estoy en el ejercicio del derecho y estoy interactuando con quienes fueron mis compañeros, noto algo que me preocupa más que la gran cantidad de expediente que tiene cada fiscal en este país que trabajar, que es una locura. Yo hacía ese ejercicio cuando todavía estaba en la Procuraduría y cuando teníamos docencia presencial en la Escuela del Ministerio Público, le preguntaba a los fiscales, fulano, ¿cuántos expedientes tú tienes? Me hablaban de números estrambóticos, 200. Hubo uno que me dijo una vez que tenía 600. Y definitivamente esa no es una cantidad lógica para que un ser humano pueda manejar 600 casos. Yo creo que aquí no hay una oficina de abogados, la más grande oficina de abogados, que tenga 600 casos abiertos. Pero no, que tenga 20 abiertos. No, exactamente. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y eso mismo le está pasando a la defensa pública hoy día. Bueno, yo le pregunté... Cada defensor público tiene una cantidad estrambótica de expedientes y ustedes ven que cada día va bajando la calidad de la defensa pública, que era excelente. ¿Saben por qué? Por eso. Ellos están cometiendo algunos errores que algún día yo trataré aquí. Pero te voy a decir, yo fui abogado de una persona que fue atracada. La persona, el atracador fue identificado, está preso cumpliendo tres meses de prisión preventiva, que es ok. Lo que hay es que ellas decidieron hacer un arreglo y devolverle una pasola o algo así. Y yo le digo, vamos a hablar con la abogada del reo. La defensa pública. La defensa pública, para que sea ella la que disponga el mecanismo que le convenga a ella para hacer el desistimiento. ¿Te dijo que no? No. Ella accedió, pero lo hicimos de la forma que le era más fácil a ella, porque tú sabes que lo iba a arrastrar como quiera, porque el Ministerio Público, aunque haya desistimiento, iba a ir a una preliminar y... Ella lo que quería era que ya desistieran de... Pero, ¿qué resulta? Cuando yo le pregunto, ¿cuántos casos tú tienes? 512 casos. Eso es imposible que una persona maneje 512 casos. ¿Cómo? Miren, pero más preocupante que eso es lo que he ido notando al paso del tiempo, y es que el Ministerio Público... También está cargado así. No solamente que está cargado. Y a ese no se le debe cargar así, porque es el que lleva la rienda del caso. Claro, no solamente que está cargado, sino que el Ministerio Público, los abogados que defienden la posición del Ministerio Público, tienen temor de su trabajo. Es decir, ir allí a un frente de un juez... Sí, pero no es que temen hacer su trabajo porque le tengan miedo a la delincuencia o le tengan miedo a la retaliación de algún delincuente. No, no. Tienen miedo de que las cosas que hacen pudieran significarle un escarceo, una averiguación que termine con su labor, con su trabajo, con su nombramiento, con su designación como Ministerio Público. Y eso sí es peligroso. Cuando tú trabajas con miedo, la calidad de tu trabajo se reduce a menos del 50%. Bueno. ¿Saben qué pasa? El Código Procesal Penal plantea toda una serie de salidas alternas al proceso. ¿Por qué? Porque ninguna sociedad, por muy desarrollada que esté, ni siquiera los norteamericanos, que invierten miles de millones de dólares en investigación criminal, pueden judicializar toda la conflictividad jurídica, la conflictividad penal que se produce en esa nación. Ningún país del mundo, ninguno, óiganlo bien, ningún país del mundo tiene capacidad para llevar a la justicia toda la criminalidad que se produce en su país. Hay una cifra que se llama la cifra negra de la criminalidad, que es una criminalidad que no llega a los estamentos del Estado. Al tipo que le dan la galleta, que no va a ir a poner la querella, la mujer que le dan el empujón, se cae, se rompe un codo, a ese no va a la justicia, porque las razones que sean, ella no hace saber a la autoridad lo que pasó. Y esa es una criminalidad no judicializada, y eso se llama la cifra negra de la criminalidad. Pero aún así, ni siquiera la criminalidad que llega se puede judicializar el 100%. Los países judicializan el 20%, el 30%, el 25%, y por eso los códigos procesales penales traen salidas alternas al proceso. Conciliación. Sí. Justicia es rogada. La conciliación tiene también, tienen también criterios de oportunidad, criterios de oportunidad, archivos definitivos y archivos provisionales, tiene también procedimientos penales abreviados, suspensión condicional del procedimiento. Todas esas son salidas alternas al proceso. Es decir, que aún cuando haya un delito, se busca una salida donde tanto víctima como imputado salgan beneficiados en cierto modo y que la conflictividad termine. El Ministerio Público está obligado a abandonar la vagatela y dedicarse a cuestiones reales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Ministerio Público durante los procuradurías que hemos tenido, el Ministerio Público, cada vez que tomaba una decisión de esa naturaleza, había una parte que a lo mejor no le gustaba, un criterio de oportunidad no le gusta a nadie, porque la gente, mire, lo que pasa es que la gente, aunque te roben tu celular, que no sea este, por supuesto, porque el que me robe este celular yo, eh, le caigo atrás con un tanque de guerra. Pero supóngase ustedes que fuera un maquito, préstame el maquito tuyo. Ay, no me lo te falgo así tampoco. El maquito préstamelo. Aún cuando sea un maquito, un celularcito de esos, para el que le atracan y le llevan su maquito, para la, no, pero no es ese el maquito, es el chiquito, es la flota. Es de la flota. Pero bueno, cuando, aún cuando sea ese maquito, para la gente ese es su caso, pero para el Ministerio Público, eso es una perdedera de tiempo, señor. Yo prefiero mejor regalarle maco, toma otro celular y déjame tranquilo. Yo creo que debía. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene cosas mucho más importantes de que ocuparse. Casos de mayores envergaduras de que ocuparse. A usted le roban este telefonito y para usted es su teléfono. Me dejaron incomunicado. Ese malvado me robó parte de mi vida. Pero es un maquito que cuesta 600, 500, 400 pesos. Qué preferible yo regalárselo y no tener que procesar ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a haber alguien que se sienta atropellado por la decisión de salida alterna que tome el Ministerio Público. ¿Y qué hace? Se van para la Procuraduría o se van para donde los periodistas que son aves de carroña. El periodismo es eso. Lo mismo que los abogados. Los abogados somos carroñeros. Vivimos de la desgracia humana. Igual que los periodistas. Yo tengo la desgracia de que soy las dos cosas. Soy periodista y abogado. Entonces, en definitiva... Tú eres carroñero. Ahora acaba de entrar un carroñero aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que cuando la gente va a la Procuraduría o va donde un periodista y hace la denuncia, me robaron mi teléfono y no me hicieron caso. Entonces, mandan a la inspectoría. Oigan esto, señores. Oye, esto, Dorina. Tú que eres legisladora. Buscan la inspectoría. Mandan a la inspectoría a averiguar y citan al fiscal y lo ponen a dar un par de viajes a la Procuraduría. Y nosotros teníamos en la Procuraduría un verdadero ángel de laverno que se llama Bolívar Sánchez, que por suerte no está en la Procuraduría, que no conoce nada de derechos ni de procesos, pero sí conoce la perversidad de la persecución. Especialista en el tema. ¿Quién? Bolívar Sánchez. Pero ya él está. No, no, ya él no está. Ahora está este muchacho que estaba en Castillo como fiscalizador, Juan Medina de los Santos, que debe de evitar parecerse al otro porque la verdad que eso hacía que el Ministerio Público judicializara todo. ¿Qué decían? Bueno, si cada vez que yo tomo una decisión dentro de la ley, dentro del código, viene un jodido inspector y me cita y me ponen en una situación de intranquilidad a mí, a mi familia, ¿verdad? Porque lo que piensan de una vez es una suspensión, en una cancelación, o en un tribunal disciplinario. Entonces, ¿qué yo hago? Que lo judicializo todo y por eso, por eso, por eso, cada fiscal tiene esa suma estrambótica de expedientes. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de plantearle al público para que la gente entienda el problema? Que la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, tiene necesariamente que tomar carta en este asunto y darle la confianza que hoy día no tiene el Ministerio Público para hacer su trabajo. Claro, eso no quiere decir que se deje de vigilar porque hay tentaciones. En el Ministerio Público se dan mil y una tentaciones y dígamelo a mí que pasé 24 años de mi vida profesional, he pasado 24 años de mi vida profesional dedicado a esa labor. Yo sí conozco de tentaciones y sé las propuestas que me han hecho. ¿Ve? Pero no todo el mundo cae. Ahora, el que caiga tiene que responder por lo que cayó, pero que responda por lo que es. No que pague, no que lo intranquilicen, no que lo anden buscando un inspector por hacer su trabajo como ha pasado en el pasado. Eso es lo que yo quiero, para que el Ministerio Público trabaje con más eficiencia y más tranquilo y se relaje, se relaje por lo menos en el aspecto de su... Tenga la capacidad de análisis. Exacto, y que sepa que su trabajo está seguro si él actúa correctamente. Es lo que quiero, es simplemente lo que quiero porque yo adoro esa institución, porque yo me formé en ella y antes de ser abogado titulado, ya yo era Ministerio Público. Por eso es que estoy abogando por esto. Gracias, Francis, gracias, amigos. Gracias a ti.